Hola mis amigos, te saluda tu amigo Milton, Mateo el Barbarito del Arpa. Hoy con mi amiga Deli Ferrer, la imbatible de folclor, vamos a interpretar un bonito tema, Publicas tu boda. que te confundirás, andом llegando del buroba. Nada me importa tu proceder, mañana más tarde ya te veré. A dónde llegarás sin gratón, con el consejo de mi mamá. No tengo curvas, eres a mi lado, porque riquezas no lo pedí Olvidarme que a veces lo puedas, pero lo que hicimos es yo jamás Vaya donde vayas, te acordarás, que fui tu adorada, yo me he visto Tú volverás, tú volverás, muy arrepentido, tú volverás Tal vez verás, tal vez verás, así yo de sangre no me hallarás Tú volverás, tú volverás, muy arrepentido, tú volverás Tal vez verás, tal vez verás, así yo de sangre no me hallarás Aunque yo de sangre, ya no quieras ¡Y esto! ¡Gracias! Muchas gracias